Gato, espere, aguántelo, gato, aguántelo. Gato, aguántelo duro, aporte duro. Reynoso ya lo vio. Aporte duro, aguántelo. Dale balón, dale balón. Sáquelo, táquelo. Dale balón. Uno a uno, no ganan. Sigue. Gato, gato. La línea, habrá una línea. Sigue. Quedó la mano, ya hay que ver la mano. No hay que ver la mano. Ya pasa, ya pasa. Portero. Antes. Ya le hay que pivotear. La mitad. Ya, ya lo vio, ya lo vio. Ya toca la mano. Ya, Gato. Ey, bote, bote. Duro ahí, duro ahí. De una. No duro. Gato, gato, regrese. Míralo atrás, gato, al de atrás. Que le mueve. Que le mueve. Hasta aquí me pironia, no entiende. Gato, gato. No mueve la mano. No mueve la mano. Es que es que la mano. Es que es que la mano. Mira, pero esa mano que está ahí. Estos jugando. Sigue. No, bien. De boca a Sheep. Haga lo suyo. Sigue. Ahí todo es él, ¿no? Sigue. Regalarla con musaje. Sigue, sigue. Bote, ya, es la que salga. La línea. No, huevo. Ya, gato, no vayas al arquero. Ay, ese. Eh, ya, gato, agarré la línea. Ese, ¿cuál es que puede? Ese grande. Duro, Reynoso, duro, duro. ¡Eh, regrese! ¡Eh, reynoso, eso le ha movido! Gato, ya, ya, corran. ¡Eh, la línea, gato, la línea! ¡Eh, los dos pegados! ¡Ya, huevo, córrele! ¡Eh, duro ahí, gato, duro ahí con él! ¿Para grabar que ningún? ¡Eh, cruzala, gato, cruzala, que el gato no le estaba diciendo! ¡Ya, gato! ¡Eh, duro, huevo, ahí parado, parado! ¡Ya, reynoso, ya! ¡Eh, gato, gato! ¡Gato, el punto blanco! ¡Ya, ahí! ¡Gol! ¡Uy! ¡Eh, salga! ¡Eh, falta! ¡Ponte, ponte suyo, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Casillo! ¡Esta es la espuna! ¡Casillo! ¡Casillo! ¡No, la estancia es tuya! ¡No, le vas a saltar! ¡Va, la estancia es tuya! ¡Gol! 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 ¡Bien, gato! ¡Gol! ¡Vale, huevo, vale! ¡Duro ahí, pote! ¡Ya, ya, huevo con la cabeza! ¡El gato, baje! ¡Saque, saque! ¡Gato, suba! ¡Vuelvan, gato! ¡Ya, huevo acá arriba! ¡Ya, huevo con la salida! ¡Gato, párenlo! ¡Párensele, párensele, párensele, párensele eso! ¡Sigue! ¡Vale, vale, rico! ¡Vale, pote! ¡Con él! ¡Ey, gato, párensele! ¡Huevo parado! ¡El gato, arrimele, párensele! ¡Duro, duro, pote, párenle! ¡Parao, pote, parao! ¡Pote! ¡Pote! ¡Ey, pote, ese! ¡Vaya, gato, vaya, vaya! ¡Ya, habrá, gato! ¡Ey, por la línea, por la línea! ¡No, la mitad, no! ¡Sigue! ¡Ey, gato, por qué no piden! ¡Ey, gato, gato! ¡Mire, gato! ¡Gato! ¡Sale con él, sale con él! ¡Éntase, neta! ¡Éntase! ¡Duro, Daniel! ¡Qué es eso! ¡Daniel! 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 ¡Hijo de puta, sí! ¡Anda, hay que juegue! ¡Saba por pirón! ¡Yo quiero que ya cae para cuilemos a mi novia! ¡Ale, duro! ¿Qué? ¡Ale, duro! ¡Ale, duro! ¡No hay que juegue! ¡Ale, duro, duro! ¡Ahí, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás! ¡Marca el 13! ¿Qué sucio ahí quedó? ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Este, este, este! ¡Ahí, hijo de puta, dañé la banca! ¡Furo, curo, curo, curo! ¡No, yo no le digo así! ¡Sigue! ¿Quién lo hizo? ¡Gato! ¡Gato! ¡Cambién! ¡Gato! ¡Gato duro con ese! Pero ahora más que... ¿Qué? 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 ¿No, ñer, ne' quito caer chile, verdad? ¡Esta, no, no, no! ¡Todo, eso es lo que tú nos paga aquí! ¿Qué le sabe? ¿Cómo está pasando aquí? ¿Qué le está diciendo? ¡No, es que está callado! ¿Qué le está diciendo? ¡Ale, espalada! ¡Ale, espalada! ¡Ja! ¡Ale, espalada! ¿Dónde estuviera? ¡Ey! ¡Ya duro! ¡Casillo con el duro! ¡Saca, arquero! ¿Qué hizo? ¡Aquí, hermano! ¡No lo deja! ¡No lo deja! ¡No lo deja! ¡Gato! ¡Vamos a presionarlos! ¡Sigue ahí! ¡Ahí con la salida! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ya cortó! ¡Toma! ¡Oh, bien! ¡Gortando de verdad! ¡Ale, chiqui! ¡Ale, chiqui! ¡Vamos a la salida! ¡Ya no me hayan metido! ¡No puedo, chiqui! ¡Dónde se va! 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 ¡Vamos, chiqui! ¡Dónde se va! ¡Ya, gato! ¡Vale! ¡Vivo, arquero! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, uno! ¡Vivo, uno! ¡Eh, huevo duro con el que sale! ¡Dale, balón! ¡Uno, balón! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, eh! ¡Viene, viene, sigue! ¡Ándelo acá, gato! ¡Qué sacó bien, frío! ¡Mierde, balón! ¡Sí, qué saco! ¡Vivo, tu asentí! ¡Aquí va a sacar usted, hermano! ¡Dúas! ¡Dúas! ¡Digüe! ¡Mierde! ¡Viva, tío! ¡Viva! ¡Dúas! 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 No, no me dijo antes que la dieran, venga, río, se metió en el buzo, es como un huevón. Sí, sí, sí decía porque está frío. ¡Duro, pote! ¡Usted mismo la trae, usted mismo! ¡Gato! ¡Bien, pote, bien! ¡Ey, como se saque frío! ¿Qué número tiene? ¡Saque tanto, saque! ¿Qué número tiene? Estas son siete, cinco. ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡1,1,1,1 veces, 11 veces hace la paja! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡11 veces al día hace la paja, está lleno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, míro, míro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, huevo! ¡Vale, huevo! ¡Vale, huevo! ¡Vale, huevo! ¡Vale, huevo! ¡El tiempo, frijón! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Ya, huevo! ¡Toque, huevo! ¡Gol! ¡Bote! ¡Bote! ¡Ay, si no se lo saca! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya, ya! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¡Gato, vuelva! ¿Me quiero grabar? Yo no sé grabar nada. Solamente, miren, y cuando acabe, le acabe. Cuando esté el balón... ¡Ay, cuándo el 13! Fue fastidioso. Póngale que ahorita por ahí, en 10 minutos... Oye dérme la mano. ¡Sí! ¡Ay, el tonto! ¿Se siente? ¡Vuelva, vuelva! ¡Ay, marica! ¿Tú tienes la cabeza, Ñero? ¿No cero? Sí. ¡Eh, chino! ¡Ahí, ahí, ahí! Tienes que reventar todo lo que le llegue a ellos. ¡Jolga, holga! ¡Ya, ya lo vio, Mico! ¡No te vio, ya! ¡Cuálgala, cuálgala! ¡Y uno huevo! ¡Vaya, chile! ¡Vaya, que tú no estás así! ¡Venga, venga, ocho, zap! ¡Venga, ocho, zap! ¡Venga, ocho, zap! ¡Venga, ocho, zap! ¡Vaya, ocho, zap! ¡Lá! ¡Venga, ocho, zap! ¡Gato! ¡Ya, bote, ya! ¡Vuelve, vuelve! ¡Kibá! ¡Está cagado! ¡Buena, cabrón! ¡Ay, me pegó! ¡Gracias! ¡Vamos contando! ¡Vale, vale, Mico! ¡Vale, Mico! ¡Vale! ¡Ay, eh! ¿Quién viene? ¡Vale, qué lejos! ¿Quién llegó? ¿Quién? ¿Quién llegó? ¡Vale, veado, llegó! ¡Cóquela, cóquela! ¡Lle morra! ¡Ya está rojo! ¿Llegó en moto? ¡Ya está rojo! ¡Mira, va a hacer una final de traciendo! ¡No, no puedo! La van a deprimar, rico estarito. ¡Ahí no está, puti! ¡Ay, maldita! ¡Vamos a presionarlo! ¡Cuál! ¡Ellekre! ¡Tiene rojo! ¡Ellekre era un derecho! Sí, él aquel día jugó. Cuando ganamos... ¿Ese no jugó? ¿Ese no jugó? ¿Ese jugó? ¿A él, a él, a él? Ah, ¿cuándo se cayó Dylan? Sí. ¿Se acuerdan de un rojo en nócleo gas? Sí, ¿pao gas? No, porque le van a suspender el partido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me quiero probar la cámara un poco ya. Me voy a enseñar a grabar. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Yo no, pero no. ¡Gol! ¡Uy! ¡Vale, vale, huevo, vale! ¡Vale, huevo, vale! La próxima que coma un gol, lo frito. Sí, es de chilena, lo hizo de pirón. ¡Buena, Reynoso! ¡Buena, buena! ¡Basta! Le preventó la calva. ¡Mándele duro! ¡Muchacho! ¡Ele también, Kevin! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Grillo! ¡Ey, jugadores! ¡Grillo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, todavía no. Después mío no hay nada. ¡Vamos! ¡Ey, Reynoso! ¡O que le caen duro también caiga duro! ¡Caiga duro, Kevin! ¡Caiga duro, Kevin! ¡Bueno, yo esta caigo duro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Que chino! ¡Con cuidado! ¡No, tu brain! ¡T Insultad! ¡Con vidas tu! ¡Botads! acá ganando esperanza bajando así duro pote eso duro la licra de pote ya pote es el allá la licra